Dicen que el medio más que uno contra uno es dos contra dos. Claro, lo de… Bueno, es que este campeón es mejor que el otro en uno contra uno. Quizá en solo Q te sirve mucho, pero es que en competitivo de poco importa. Claro, es Galio. Es que contra Jhin, Jhin es terriblemente malo contra los tanques. Jhin es terriblemente malo contra Braum. Jhin es terriblemente malo casi en general. Y contra Yarba, que te pueden cerrar el cataclismo también. Entiendo que Blasting busque una de carrera de utilidad, porque tampoco está para inventar la rueda, ¿no? Pero, me cuesta verlo en la setup de Gambit, ¿eh? Sí, inicias desde lejos ya, bueno. Y Giral con un split pusher. A mí la setup de Legend Gaming me parece espectacular, ¿eh? Sí. Bueno, en vez de Jax, Camil, me da igual. Sigue siendo el mismo rollo. De hecho, Futures se han montado en la setup de encerrar a Jhin. Es decir… Ultimado, gesteculti de Galio, Jarvan… Si Camil, Galio y Jarvan ya le montaban a Tristana, que le pasó a Esben, imagínate lo que le hacen a Jhin o a Cassio Pella. Claro. Te encierra Camil dentro del ultimato un gestec. Va a llegar el ultimate de Galio. Va a entrar Jarvan con el cataclismo. Eres Jhin. O sea, ¿qué vas a hacer? Es que, siendo Tristana lo pasas muy mal, siendo Jhin o Cassio Pella ni te cuela. Claro. Porque Tristana, bueno, sí, no puedes saltar fuera del ultimato un gestec, pero tienes la ulti, tienes herramientas de pil. Con Jhin estás a tu suerte. Y tu soporte es Alistar. Sí, han buscado a Jax para hacerle counter a Camil y ganarle en el uno contra uno. Creo que es la única línea ganadora. De hecho, Girald iba a piquear Jax y creo que en el último momento ha preferido simplemente enfocar más su campeón al Wombo Combo más que al puro uno contra uno, ¿no? Aunque bueno, realmente Camil… Pero bueno, va a empezar la partida, partida absolutamente clave para los dos equipos. Lion Gaming contra Gambit. Latinoamérica contra Rusia. Si gana Lion a la siguiente ronda, si gana Gambit se va a meter en un lío Lion porque como mínimo ya se aseguran el desempate y Gambit tendría la oportunidad, siempre y cuando derroten a Team WWE, de pasar a la siguiente ronda sin necesidad de desempate. Pues Cali está ganando la línea. Eso sí que no es ninguna sorpresa. Por cierto, Futures, solo quedan tres partidos, ¿no? En el día de hoy. Este, Direwolves Team 1 y el último, ¿no? Sí, está pasando bastante rápido el día. Por cierto, Kira que recibió una paliza en la calle central. Pero hay que decir que Kira está dominando el uno contra uno. Al final, Casiopella mete muchísima presión al principio. Galio que ha tenido que gastar el teleport. Sufre bastante Galio en late game contra Casiopella. De hecho, estos magos de hacer… Bueno, de muchísimo DPS, ¿no? De daño constante. Va muy bien contra los tanques. Cuidado con Diamond Prox. Odi no va a acabar finalmente con la vida de Diamond. Ha flasheado Odi para nada. Sí, un flash muy precipitado con Jarvan porque ya habías gastado el combo. Si lo hubiese tenido disponible Odi, pues sí que podría haber acabado con la vida de Diamond Prox. Vamos, ahí está, PV Pestejos. Cuidado que no hay destello, no hay destello de Odi. Se puede morir ahora mismo. Puede ser la primera sangre para el combinado ruso. Flash a PV Pestejos, PV Pestejos, PV Pestejos para uno que puede matar y se lo roban. Primera sangre para Diamond Prox. Todo lo bien que lo había hecho Odi, Future ya no sirve para nada. Brown está aprovechando para tocar un poquito la torre. El equipo de Lion Gaming no nos la enfocan y no sabemos cuánta vida la han podido quitar. Claro. Cuidado, viene con todo. No tiene la de PV Pestejos. Giral, Giral, en el 1v1. Giral, Odi mate un gesteck. Se da la vuelta. Ola, es una baiteada. Llega Galio desde el cielo. Protegiendo a su compañero. PVP baiteado en este caso. No Pestejos. 1-1 en el marcador kill que se queda Giral, Future. Muy importante para Camil. Sí, porque se irán con un 0-4 posiblemente. Tenemos una última partida donde hay dos equipos que no se juegan nada. Lo bueno de tener grupos tan cortos es que es raro que haya una partida donde no se juegan nada. De hecho, hoy como mucho vamos a tener una, ¿no? O sea, que no va a ser los típicos torneos donde hay 3-4 partidas en los que no se juegan nada. Está también por la zona sella. Cuidado, que va a haber un poquito de acción. Vanera por PV Pestejos. Pero tiene un contraataque disponible. Aparece también Giral con la E de Camil. Vanera por Diamond Prox. Se queda completamente encerrado en el cataclismo. Ha fallado el destello. Diamond Prox. El panzazo es bueno. Es un 3 contra 3. Se da la vuelta. Casio Peña. Giral muy tocado. Cuidado con el DPS también de la Serpiente. Kill para PV Pestejos. Una para Galio. Otra para Jax. 2-2 en el marcador. Diamond ha fallado un destello. Pero un tipo que lleva 8 años jugando al League of Legends. Falla el destello del bufo azul. Futuré no le estamos viendo demasiado bien a Diamond Prox, ¿eh? Pues no. Se ha comido la pared Diamond. Pero de Pestejos que se lleva una kill le va a venir muy bien en el matchup contra Camil. Por cero. Potencial de pushar oleadas. Y ya estamos viendo cómo tiene que utilizar Blasting las habilidades para limpiar los minions lo más rápido posible. Si no, la primera torreta que podría caer. Y Lion, que lo sabe, va a aprovechar esta presión que tiene en la calle inferior para llevarse el primer dragón de la partida. Dragón Infernal. Para el equipo de Lion Gaming, dragón muy importante para los latinoamericanos. Dragón Infernal. Como tú dices, que se queda el equipo latinoamericano. Se lo queda Kalista o la Segura White Lotus. O ventaja a la seta priorizando un poquito a sus compañeros. Ya decimos que Giral dentro de los cinco que conforman la alineación de Lion Gaming es el más enfocado. Es terrible contra quien, ¿eh? Bueno, la cuarta bala la va a utilizar. Oh, y bien, ahora Pueblo Pestejos le ha cortado el salto a Camil. El ultimátum geste. Vamos a ver si puede sobrevivir. Aparece Diamond Prox también. Tiene el tonel. Diamond Prox con el triple a los Stephen Curry. En este caso el ruso sería más Andrei Kirilenko. Dos, tres en el marcador. Tonel, tonelazo. Kill para Diamond Prox. Pasándolo muy mal Giral y Futura. Desde luego que estamos ante la mejor partida de Gambit en este play-in, ¿eh? Sí, lo ha estado esperando Pueblo Pestejos durante mucho tiempo. En la calle superior es como la opción que le da más DPS a Jin, que es un campeón que de por sí no tiene mucho DPS porque depende de sus cuatro balas y de la ultimate. Cuidado, van a ir a por Kira. ¡Oh! ¡Les dejo petrificados! ¡Pero se enfada Lion Gaming! ¡Van directamente a por Cassiopeya! ¡Kill para White Lotus! Pero dice Gambit, muchas gracias por este Heraldo que nos acabáis de regalar. Todos a por Kira. Heraldo para Gambit. Torreta de medio que además se puede llevar Lion Gaming. Pues va a pushear el equipo de Lion Gaming buscando esa primera torreta de la partida. Ojo. Parece que no va a haber acción. No, es torreta esto, ¿eh? Sí. Y lo hace muy bien Kira. ¡Uy! ¿La van a salvar? ¿La van a salvar? La van a salvar, ¿eh? Abajo el telón de Jin ahora no va a hacer nada. Simplemente para disuadir un poquito al equipo rival porque lo han salvado Pueblo, ¿eh? Están pingando la de abajo. Se van a llevar la de abajo. No iba a ser tan fácil contra Gambit, ¿eh? ¡Los rusos pelean hasta el final! Ahí hemos visto el punto fuerte de la setup de Lion Gaming. Kira para en seco la iniciación de Galio que iba a utilizar el combo de Town Flash. Pero bueno, buena suerte porque quedan otros cuatro iniciadores que tienes que parar. Sí, ha dicho Lion. Paras a dos. Bueno, tranquilo. Jamil y sobre todo Jarvan que ha entrado con destello cataclismo. Que te hace ya un poco, bueno, pues el spoiler de lo que puede pasar en las Team Feds si el equipo de Lion Gaming se pone un poquito por delante. Sin duda. Y además, muy importante aquí el Paraguay Lotus porque suma la kill. También hay que contarlo Lion Gaming que está un poquito por encima en esta partida. Ahí va Giral. Ahí va Giral. Se da la vuelta Pueblo Pestejos pero no tiene ahora el contraataque. Van a ir a por el top liner de Gambit. Aparece Diamond Prox. El tonel es buenísimo para dividir a los dos jugadores. Sale Pueblo Pestejos pero aparece Galio. Es un dos contra tres. Van a acabar con la vía del jungla ruso o no. Porque tiene destello. Pero le va a seguir Seiya. ¡Oh! ¡Fantástico Seiya! ¡Se muere Gragas! ¡Se muere Jax! ¡Doble para Giral! ¡Apareció el Galio! ¡Volando desde el cielo! Absolutamente clave Seiya que ha estado en todas las kills de la partida. Gambit que se va a llevar la torreta del carril superior. Dos kills que se va a Giral. Muy importante porque en el matchup ahora Camil va a tener mucha ventaja de oro con respecto a ese Jax. Seiya no pudo utilizar el combo de Flashtout en la jugada anterior para matar a Kira. Lo ha utilizado ahora Tauta dos personas. Y de una kill que parecía más o menos segura sobre Diamond Prox han sacado también la kill sobre Pueblo Pestejos. O sea, hay jugadores de NA normalitos que posiblemente cobre más que Reckles. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Que cobran auténticas barbaridades. Siempre se habla cada vez que un equipo de Wildcard hace un muy buen torneo de si sus mejores jugadores podrían rendir en otras ligas. Ojo con Pueblo Pestejos porque ha quedado encerrado. Uy, cuidado con Pueblo Pestejos, eh. Cuidado con Pueblo Pestejos. Es que Pueblo Pestejos… Es que si Camil tiene ultimate y le estás pegando debajo de torre, te va a tirar ultimando un gesteck y estás muerto porque te va a estar pegando la torre cinco minutos. Lo estaba haciendo bien, estaba sacándole más o menos ventaja al matchup, pero ya ha cometido dos errores importantísimos Pueblo Pestejos. A pesar, futuro, de que ese gran inicio de Odi no ha servido para nada porque después Diamond lo ha matado con Pueblo Pestejos. Ha empezado con ventaja. Otra vez van a por Pueblo Pestejos, Pueblo Pestejos… Bueno, 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 es que lo van a volver a matar. Puede ser la cuarta muerte para el top laner de Gambit o no, porque tiene destello, Flash y Giral. Or Rampage para el top laner de Lion Gaming. Pueblo Pestejos… PVP future, 1-4-2. En total, en el torneo, las estadísticas… Te tienes que echar a llorar, como ven las estadísticas de Pueblo Pestejos. ¿Te parece muy fuerte que en el minuto 26 de partida Galeo te va más far que Cassiopea? Y además, ¿por qué? Cuando Kiral ha llegado a sacar casi 40 a Shella. No sé exactamente cómo han repartido las oleadas, pero Galeo está matando a Blasting. Blasting que no hace absolutamente nada. Parece que en Tix también. Esto puede ser para Lion Gaming. Diamond Prox encerrado. En el ultimato, un geste que llega al torneo explosivo, pero compañeros, llega Galeo desde el cielo. Protegida a su compañero. El cataclismo bastante bueno. Vamos a ver qué ocurre, porque Atuar ya ha caído. 1-0 para Lion Gaming. Giral se salva. Giral se va. Kill para Shella. 2-0. Galeo está reventando. Galeo está tan bien. Esto es un 4-0. Y va a ser un ace para Lion Gaming. ¡Cuadra Kill! ¡No! Se la ha quitado Galeo. 2 para Galeo. 3 para White Lotus. Ya le conocen en toda Argentina. Le conocen en toda Latinoamérica. White Lotus con la triple. 4-0-2 para él. Shella y todo Lion Gaming haciendo una actuación fantástica. Future, esto es Nashor. Y esto es prácticamente el billete a la siguiente ronda. Sí, sí. No, no. Y Lion Macro se fuma a Gambino. Lo que estoy pensando, Future, es cómo estaría M19. Bueno. Que perdieron casi 3-0 contra estos, eh. Vanina por Giral, pero llega Galeo. ¡Volaré! Llega desde el cielo, protegiendo a su compañero. Pepe pestejos que no puede utilizar en el contraataque sobre Camil. Llega el talón explosivo, pero te están reventando las torres de medio. A Shella no lo matan, ni con seis tanques de Vladimir Putin, eh. Ya puede venir todo el ejército, que no lo matan. Es absolutamente imposible acabar con Galeo. Y Future, esto va a ser victoria dentro de unos minutos. Y va a ser el paso a la siguiente ronda, si no hay milagro ruso. Ya no es que Galeo sea muy tanque, que lo es. Sino que Shella es nivel 17 y le está pegando a Jamonprox, que es nivel 13. Y por pestejos que es nivel 15. No, no. De hecho, Shella es posible, es bastante posible, al 100%. Que haya hecho mucho más daño que Jhin y más daño que Cassiopeia. Aparte de que es inmortal. Ya está. Con una build, pues, totalmente enfocada al daño. Y el juego adaptable. Eh, Gárgola y Random. Sí, no, no. La build no se ha hecho un Jizuke, ¿no? Con tantos años. Y sinceramente, tampoco es que los compañeros de Diamond le estén ayudando a que ganen nada, ¿no? Entonces, pues bueno. Blasting, ya te digo. Es como, pues bueno. Puede estar under, ¿verdad, Gary? ¿No? También. Vanina por Gragas. Vanina por Diamond, Prox. Flashea. Lo decimos, lógicamente, desde el respeto y el cariño. Blasting, te queremos. Un abrazo. Pero no está teniendo su torneo. No. La verdad que no. Se interponía Odi ahí en el camino de Diamond, Prox, para que no pudiese escapar. Con el panzazo ha tenido que utilizar el flash. Llegaba. O sea, el combo de Eduard no va a iniciar el equipo de Gambit porque sabe lo que espera. Bueno, porque tiene Ultimate Galio. Pues es que os pasa siempre la misma jugada. Les pasa siempre la misma jugada. Llega Galio, ganando desde el cielo. Cataclismo de Odi. Pibu en Pestejos que sobrevive. Cuidado porque Odi se queda muy, muy tocado. Pero eso ya se está tanqueando a todo el equipo. Y ni siquiera está White Lotus todavía. Giral que pivota en la pared. Va a caer Kira. Se va a morir el primero White Lotus. Rematando la kill. Aparece Gaintix también con la llamada del destino. Lion Gaming que vuelve a sacar una jugada positiva. Seiya que mientras se tanquea todo el equipo tiene tiempo para sacar la chapita de Lion. Inhibidor para el conjunto latinoamericano. Y esta Team Fate Futures ni estaba White Lotus, eh. Estoy 100% seguro, con la calculadora en la mano, de que Seiya si tuviese maná infinito, se hace 1 contra 5. Porque es que no le quitan vida. 1 contra 4 si quitas a Cassiopeia. El 1 contra 4 muy fácil. Y el 1 contra 5 ya depende de lo acertado que estés. Porque Cassiopeia al final te acaba matando, ¿no? Sí. Le cuesta, le cuesta mucho. Claro, con la miasma y demás, sí. Pero sí, sí. Y Blasting... Bueno... Da igual los ítems que tenga porque no va a matar a nadie. Es que es imposible que Blasting mate a nadie. El mejor Power Spike de Jhin es el de 3 ítems, que es el que tiene ahora. Bueno, la única opción de que Blasting mate a alguien es que Galio se tanquee la torreta durante aproximadamente 33 segundos, ¿no? O que te liven en la fuente. Sí. Bueno, y si usa la gárgola ni eso. Pues posiblemente. Por cierto, después... Claro, si gana Lion ya no hay desempate, que es lo más normal. O sea, como mucho tendríamos un desempate. Sí. Si los brasileños ganan a Der Wolves, que también parece complicado. Parece difícil. Pero bueno, como mucho solo tendremos un partido extra en el día de hoy. Así que vamos a ver si Lion consigue rematar. Parece que sí, lo tienen bastante hecho. Galio además ha comprado una armadura de Warmo. Esto es ilegal en varios países, en varios estados de Estados Unidos. Pero aquí parece que lo permiten en China. Todavía no está la ley aprobada. 5-0-2 para White Lotus, que en la última team fight no estaba. Pero cuando llegue va a flipar el equipo ruso Futuré, que pierde por más de 10.000 de oro. Pues partida muy complicada a la que se le queda Gambit, porque además por setup están aún más por detrás de lo que el marcador de oro refleja. 50 segundos para que salga el siguiente Nashor y con ese Nashor el equipo de Lion Gaming, que debería de ser capaz de finiquitar esta partida. Es lo que dices, es que pena que Galio no tenga mana infinito. Nos apetece probar cosas, ¿no? Hacemos los científicos de las supernenas, ¿no? Y que le dejen así ya solo en medio. Pero bueno, no va a ser así. Lion se lo toma con calma. Al final es un partido muy importante para ellos. No se van a apresurar, no van a tener necesidad ni mucho menos de forzar cuando no se debe. Y van a terminar la partida con absoluta calma. Gambit ahora mismo está contra las cuerdas, ¿eh? Sería el primer equipo matemáticamente eliminado de este play-in. Y se iría para casa con un 0-3. Y encima tendrían que jugar futuro el papelón del último partido, que creo que no les apetece nada ya eliminados, ¿eh? Pues no. La verdad es que no apetece. Ojo con el partido. Van a por Diamond, le han cazado. Vamos a ver si sobrevive Gragas. Parece que no. White Lotus pegando, White Lotus pegando. Madre mía los escudos que tiene Gragas. Madre mía lo que ha guantado. Diamond Prox, pero es la kill para White Lotus. En la edad que Regentino va a buscar la segunda. Diamond Prox, que ha contra una auténtica barbaridad. El combo de Adi, que es buenísimo. Sigue pegando el equipo de Lion Gaming. Se puede acabar la partida ahora mismo. Llega Galiados del cielo. Doble para White Lotus. White Lotus, White Lotus, White Lotus, White Lotus. Pegando de gratis. Triple para él. Cuatro para él. White Lotus, White Lotus, White Lotus, White Lotus, White Lotus. ¡Penta kill! ¡Penta, penta, 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 penta! ¡Para el hombre de moda en Argentina! White, White Lotus, White, White Lotus. Sacando el carro. ¡Penta kill para él! ¡18-3! ¡Y Lion Gaming avanza de ronda! ¡Pasa los playoffs! ¡Gambit para casa! ¡18-3, future! ¡Vaya paliza! ¡Muy, muy fácil para Lion Gaming! Pues así se finiquita el equipo de Lion Gaming a Gambit. Van a estar en la siguiente fase. Van a estar en la serie del mejor de cinco. Lion Gaming que mantiene vivo el sueño de llegar a la fase final del Mundial. Cosa que no hace el equipo de Gambit, que se vuelven para casa. Y dejando un sabor de boca a future muy malo. Esta diría que es la que más han peleado, sobre todo al principio, porque al final se les ha vuelto a ir. Pero Gambit dando un rendimiento muy bajo. Dejando en bastante mal lugar a la liga rusa, la verdad. Sí. Y Lion Gaming que, para mí, justísimo segundo clasificado de este grupo. Y sinceramente creo que lo más justo es que hubiesen empatado con Team W. Pues sí. De hecho, ha puesto la pregunta a Dolores en Twitter. Seiya es el mejor jugador del Plain, de lo que hemos visto. Bueno, de estos dos grupos. Sí, sí, sí. Hombre, está Jensen también. Sí, pero ahí hay. Y ya que los puedas comparar me parece increíble. Sí, pero… Pero más o menos ahí hay. Porque al final Jensen también es muy bueno. Sí. Pero creo que Seiya sin duda está en el top. O sea, te puedes quedar con uno o con otro, pero es un nivel que, como te he dicho, me sorprende, ¿no? Que, bueno, no reciba ofertas de un equipo que digas, puedo pelear por cosas importantes. O sea, te voy a decir, me sorprende, ¿no?